Sé que son muchas cosas más en cuanto a la alimentación que debemos dejar para que nuestro cuerpo se sane, pero una de esas es la leche de vaca, ya había realizado en un primer momento un acercamiento al por qué no se debe consumir la leche de vaca o leche de procedencia animal. Y ya continuando con esta segunda parte, quiero contarte que en la leche hay presente una proteína que se conoce como caseína y esta es muy frecuentemente utilizada para estar trabajando para construir o para realizar el pegamento. Entonces, para que vayamos entendiendo un poco, el tema de la leche y todos sus componentes son muy útiles o muy aptos para los terneros. Es decir, toda esa cantidad de proteínas, de bacterias que posee y otros elementos más son muy útiles, pero para el ternero, para que crezca fuerte y de hecho lo hace. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros la consumimos? Causa unos daños irreversibles porque esas proteínas y todos los demás componentes no están diseñados para nuestro organismo. Por eso entonces que la caseína produce en una gran cantidad de niños que están muy propensos a sufrir enfermedades respiratorias y es que produce que los tejidos blandos de nuestro cuerpo, del cuerpo de los niños, se hinchen con facilidad. Y ya la pregunta es, ¿dónde se encuentran esos tejidos blandos? Pues comúnmente se pueden encontrar en la zona de la garganta o en las cavidades nasales o en las fosas nasales y en los senos paranasales. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a mirar en primer momento dos argumentos o dos elementos que son muy frecuentes Es escuchar los rinitis y sinusitis, una más compleja que la otra. Esta por lo general simplemente irrita o es una irritación de las zonas de todo el tema de las fosas nasales, donde ya vamos a ser más propensos a sufrir por algún tipo de agente, ya sea polvo o sea algún otro agente, una serie de estornudos que van a ser muy repetitivos, van a ser molestos y van a estar acompañados de otros síntomas como que dolor de cabeza y también logrando que se desplace a otras zonas como que, como los ojos y como los oídos y ahí vamos a estar sufriendo con el tema de los ojos y a partir de eso se pueden estar desarrollando muchas enfermedades más ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando tenemos una infección o un tema de la rinitis causando alergias en los ojos, cuando nos empezamos a rascar vamos a estar cogiendo nuestro ojo como si nuestro dedo fuera una, escuchen bien esto como si fuera una lija y lo estuviera lijando causando que la zona de la córnea se empiece a englobar de esta manera ella es totalmente plana, pero de esta manera se empieza a redondear causando una enfermedad que se conoce, lo voy a copiar por acá como queratocono es una enfermedad que si bien puede ser también hereditaria también puede ser causada a partir de la arnitis y que decir de la sinusitis si ya esos senos paranasales es decir entonces las cavidades que normalmente aquí tenemos en esta zona donde se desplaza al aire que expulsamos o que estamos también estamos inhalando que hace que en esta cavidad se selle por completo porque se sella porque se inflama bueno ya que va a pasar con esto que vamos a empezar a tener una serie de problemas respiratorios al dormir vamos a estar sintiendo en esta zona que cuando es muy leve la hinchazón pues no vamos a sentir esto entumido sino que simplemente lo vamos a sentir o vamos a ver como ya se interrumpe el flujo de aire y vamos a tener que respirar por donde por la boca entonces vamos a tener que respirar por la boca que no está diseñado de esa manera para que se para que respiremos porque por acá por la nariz va a ser imposible porque la sinusitis va a estar o la caseína va a estar ocasionando que tengamos sinusitis y los senos paranasales al estar obstaculizando la respiración ya vamos a empezar a sufrir y que va a pasar vamos a tener crisis de sueño que va a pasar también vamos a empezar a determinar como no podemos dormir sino por aproximadamente cuatro horas o sea que nuestro sueño nos va a durar solamente cuatro horas ¿por qué? debido a que a que nuestra boca se va a empezar a resecar la lengua se va a empezar a resecar no sé si le han tocado alguna vez la lengua a los gatos así se pone en la lengua cuando respiramos por la boca totalmente seca parece una lija y esto nos va ocasionando que tengamos una serie de problemas que nos puede estar también ocasionando otra serie de argumentos porque vamos a mirar aquí nuestra laringe nuestra garganta se empieza a inflamar ¿por qué? porque el el respirar está haciendo o se está dando de una manera incorrecta y con esto vamos a estar también realizando una serie de procesos que están inadecuados y vamos a empezar a tener inflamación de las amígdalas vamos a empezar a tener un dolor que nos va a impedir comer y bueno muchas cosas más para no alargar mucho el video por ejemplo entonces el tema de el beber y consumir con frecuencia productos lácteos tiene ya en una investigación ya avanzada una serie de enfermedades asociadas ¿como cuáles? como enfermedades del corazón enfermedades de Crohn el síndrome del intestino irritable que esto es bastante doloroso al momento de la alimentación la diabetes y la esclerosis múltiple incluido lo que les estaba diciendo con el tema de los ojos que ya no es un tema de queratocono sino de lo voy a colocar por acá de cataratas esto no es inmediato pero si suele estar dándose también con el tiempo ahora vamos a mirar otro tema me gustaría ir desarrollando y es con el tema de los antibióticos voy a colocar acá que sucede con los antibióticos por lo general con el tema de la producción de leche se ha trabajado siempre desde las granjas o se ha buscado la manera de combatir una enfermedad que le da a las ubres de las vacas entonces esto cuando estamos mirando el tema o cuando se está mirando el tema del tratamiento de las ubres y esto no es más que ayudar a que no cese la producción de leche estamos también empezando a realizar una o ayudar a que el cuerpo tenga una resistencia a una serie de antibióticos que ya están siendo suministrados a la vaca durante su crecimiento bueno que sucede con esto esos antibióticos y yo les voy a contar algo cuando una persona no está enferma de algo y empieza a hacerse un tratamiento es decir la persona está cree que tiene alguna enfermedad pero en realidad no la tiene y empieza a suministrarse un tratamiento con algún tipo de fármaco para utilizado para algunos tratamientos de bacterias y algunos virus empieza entonces a tener o a presentar en el momento que se enferme de eso que cree estar combatiendo una resistencia a ese medicamento que quiere decir en pocas palabras cuando ya se tenga un dictamen cuando ya la persona realmente sepa que tiene y empiecen a administrarle esos antibióticos el cuerpo va a rechazarle ese medicamento y no va a servirle y esto es debido a los antibióticos que se le administran a los animales entonces si usted está enfermo y ha consumido mucha leche probablemente cuando esté sufriendo alguna enfermedad y le hagan algún tratamiento el cuerpo se lo va a rechazar entonces ¿por qué? porque estos antibióticos anormales que son cantidades anormales es decir entonces que son administradas en grandes cantidades y al usted tomar la leche también está metiendo a su cuerpo esas cantidades anormales de antibióticos van a ayudar para que las baterías que están en la leche se puedan entonces reproducir con mucho más facilidad eso entonces para que se vea como tal esta parte que se vea la leche que se vea la leche Gracias.